De regreso con Macia el Ponto. Hoy en la mañana, Danilo, amables televidentes, se produjo un incidente bastante lamentable. Mire, antes de que usted... En una avenida céntrica de la capital dominicana. Antes que yo. Antes de que usted continúe con eso. ¿Y qué es lo que está pasando con su amigo y hermano? ¿Cuál de ellos? El eficiente Alejandro Montage. Que hace unos dos o tres meses le cogía el teléfono a todo el mundo, pero ahora resulta que no le responde el teléfono a nadie. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Alejandro Montage? Bueno, hay que ver, hay que ver a ver qué pasa. A ver si está lleno de agua hasta aquí. La producción de agua está bastante alta. No puede tomar el teléfono porque se daña. Arquitecto, acuérdese, arquitecto, que usted está aspirando a la alcaldía del distrito. Y si eso es ahora que no lo toma. Hay que recordárselo. Si eso es ahora que no lo toma, hay que hacer algo porque se daña. Coge el teléfono que no es para pedirle. No es para pedirle. Es un mensaje directo al arquitecto Alejandro Montage. Atención, su director de comunicaciones. ¿Y tiene dirección de comunicaciones? Sí, Fidel, Fidel Sánchez. Ah, pues yo pensaba que ahí no había. Fidel, sí, sí, sí. Pero bien, te decía que hoy en la mañana se produjo un incidente bastante lamentable en una avenida céntrica en la capital dominicana, la avenida Brown Lincoln, un centro de comida rápida muy famoso a nivel mundial. Fidel, fue un tiroteo temprano, 5 y 30 de la mañana. Ya ese establecimiento estaba cerrado, pero ahí en la Lincoln siempre se acostumbra a mucha gente perodear por ahí, caminar. Murió un nacional venezolano dedicado al negocio de las presentaciones artísticas. Se dice que fue un lío de borracho. Digo, de borracho, se armó ahí, sacaron, egrimieron armas de fuegos y se dispararon. Y finalmente una de estas balas le quitó la vida al empresario artístico venezolano. Dice el abogado Rafael Mergen-Sermann que se trató de un hecho violento entre dos clientes dentro del restaurante de comida rápida, pero que no tenía mayores detalles. indicó que empleados estaban hospitalizados y quedó herido un empleado de esta cadena alimenticia, aunque desconocía el centro de salud al que fue llevado la policía. No ha revelado la identidad del extranjero que perdió la vida en esta situación. Esperemos que sí, que se establezca. Hay una cantidad enorme de casquillos, de balas que el Dikrin lo recogió, hizo el levantamiento a la mañana temprano. Ah, pero fue un caso de droga, entonces. Parece ser que un ajuste de cuenta. Si la Dikrin estuvo ahí, pues ahí había droga involucrada. No es usted de cuenta, no se sabe lo que es, pero el asunto es que el parqueo del establecimiento había una enorme cantidad de casquillos de balas, el Dikrin hizo el levantamiento de ellos. Las balas, según informaciones que tenemos preliminares, corresponden a diferentes tipos de armas, diferentes calibres. Dígame usted, aquí en este país, el Inasif, que no funciona, gracias a Dios que llegó el doctor Jan Rodríguez a la Procuraduría y ha estado dinamizando, dinamizando y modernizando esa institución. Pero aquí tú tiras un tiro con una pistola y tú la encuentras en la calle. Y esa institución no te dice de qué arma salió. En los Estados Unidos ve a Estados Unidos para que tú veas. Sí. Sale un tiro de una arma y de una vez, en menos de media hora te dicen de quién es el arma, de qué pistola salió, todo. Y aquí me dicen que ese centro está muy moderno. Quizás es personal lo que le hace falta. Esperemos que esa parte la mejoren. Oye lo que dice Ramón, ahí había una balacera, ahí andaban los casquillos que eso parecía. Hay una cantidad enorme de casquillos. Un campo de guerra. Sí, sí, sí. Entonces yo le aseguro a usted que, por cierto, la policía también tiene un departamento de investigación. Yo creo que ellos no tienen la tecnología para ser elevados. Si la tienen, la tienen muy mala, porque aquí yo he sabido muy poco de la gente, caramba, que se pasan a tirar tiros y ellos encuentran los casquillos y no determinan de quién es el arma ni quién fue que tiró. Pero bueno, ojalá y se le encuentre una salida salomónica a ese incidente tan terrible. Sí, sí. Pero si el ladicrim estuvo ahí, ahí fue. Yo creo que ahí hubo droga. Ahí hubo algo. O se sospecha. Un tanto extraño. Sí, se sospecha. Así es. Hay muchos nacionales venezolanos residiendo aquí en la República Dominicana dedicados a diferentes actividades económicas, sociales. Y ya no es raro encontrar que estas personas se vean envueltas en escándalos. O sea, que se han visto envueltas en asaltos. Uno que se tiró una vez supuestamente de una torre en construcción a la avenida Brown Lincoln. Otro que supuestamente estuvo envuelto en un asalto que se hizo en un restaurante también de comida rápida ubicada en la avenida Tiradentes, donde a usted le gusta ir, que venden unos mangucitos muy ricos a veces. Pero muy caro, muy caro. Bastante caro. El diablo. ¿Quién se come un mangucito ahí? Pues yo voy a dejar de ir ahí porque entonces voy a tener que hacer, para la próxima vez que vuelva ahí voy a tener que hacerle un préstamo al banco para comerme un mangucito ahí. Diablo, por dos mangucitos, dos cositas, nos trajeron ahí. 1.500 tablas. 1.500 cuando vimos esa cuenta, Dios mío, eso fue una cosa increíble. A mí hasta la cabeza me dolió, yo tuve que ir a comprar un sumigrán. ¿Y cómo usted me va a cobrar por una bolita de mangú? Me va a cobrar, carajo, mil pesos. Pues eso es un robo, un abuso. No le cayó bien tú, ni indigestión. No, de una vez tuve que ir para el baño. Un indigestión. Eso es un abuso. Aquí hay muchos negocios que están abusando. Abusadores, delincuentes. Eso es un robo público. Esos son ladrones los que venden esa vaina. La inversión, ¿sabes cuánto? 40 pesos. 3 plátanos. 3 plátanos. 1 plátano. No, pero para dos personas 3 plátanos. 1 plátano. 2 huevos que cuentan 5 pesos. Ahí está. ¿Cómo te plátano? 1 plátano te cuesta 10 pesos. Vamos a ponerle 10 pesos. 30 pesos, 3 plátanos. Usted le pone 3, pero no se entraba. Ahí no hay 3 plátanos, Ramón. Vamos a ponerle 2 como máximo. Ok, 2 plátanos. 20 pesos. Sí, 20 pesos. 2 huevos. No, tampoco hay 2 huevos. 1 huevo. 25 pesos. Y un poquito de jamón. Sí. Vamos a ponerle, al poquito de jamón vamos a ponerle 20 pesos. Ahí hay 45 pesos. Y 1 peso es cebolla. Ahí hay 46 pesos. Y 10 pesos de gas. 10 pesos de gas. Y ahí te lo venden. Te lo venden. ¿Tú sabes por qué? Sí, 10 de gas. Sí. Te lo venden. Te lo venden por mil y pico de pesos ese plato. Delincuente, carajo. Qué ladrón. O sea, hay que denunciarlo ese negocio. Oye, y los mal pagados que son los empleados de ese lugar. Sí. O sea, tú me dices que le pagan bien a los empleados. Y tú dices, bueno, pues está bien. Tienes razón de cobrar mucho. Te cobran el 10% que hay que darle de ley. Obligado. Y dejarle una propina porque después se te quejan. No, es que eso no nos lo dan aquí. Porque los mismos dueños también se los roban. Digo, aquí son muy pocos los negocios. Los restaurantes. Que le dan el 10% de ley que uno paga cada vez que uno se come una comida. Tienen que pagar un 10% de ley para los sirvientes. Aquí no le dan ese dinero. ¿Usted sabe cuál es el dinero que reciben la gente que sirve? Es lo que tú le dejas en el server. Si le dejaste 50, 60 pesos. Y algunas veces lo meten en una cántara. Un fondo común. Sí. Y viene el tipo después y le saca la mitad. El supervisor. Sí. Le saca la mitad del supervisor. Ah, no. Esto fue lo que quedó. Fue un robo negocio.